¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Mis chavos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video como pueden observar me encuentro en las instalaciones del Estadio Acron, casa del número uno de Jalisco de uno de los equipos más populares a nivel nacional el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara, el día de hoy este bellísimo recinto ubicado en el Bajío de Zapopan, hoy estará recibiendo el clásico Tapatío, un clásico que esta semana ha pasado por debajo del agua se ha diluido mucho el tema de la previa, cómo llegan los dos equipos, etc, etc porque, bueno, hay muchos temas que tanto del lado de Atlas como del lado de Chivas han detonado demasiado, ¿no? empezando con Atlas, que ya se venía, no sé, diciendo muchos medios cubrían la nota de que posiblemente Atlas quedaba vendido y ya no iba a pertenecer a Grupo Orlegui del lado de las chivas rayadas del Guadalajara el tema mediático de la semana que fue de lo de Luis Fernando Gago luego, pues también de la misma detonación de un artefacto en la sala de prensa en Verde Valle por parte del Piojo Alvarado y bueno, pues fue un total cagadero, ¿no? esta semana pero bueno, vamos ahora sí a disfrutar lo que viene clásico Tapatío previo una semana a una fecha FIFA después de este inmueble estará recibiendo a la selección mexicana pero bueno, pues vamos a proceder a ingresar vamos a disfrutar de este partido y bueno, pues ya nos estaremos viendo dentro de este inmueble si gano más mis chavos, hoy la banda sinaloense acompaña a este bellísimo recibidor ya con todo el ambiente, gano más hoy no más, hoy no más no hay nada mejor que un ambiente sano, familiar dentro de un inmueble deportivo así debe de ser, esperemos que hoy sea un partido tranquilo en la tribuna que no vaya a pasar a mayores y bueno, ya nosotros vamos comenzando a refrescarnos porque bueno, a pesar de que ya estamos en octubre si se siente el clima un poco húmedo, ¿no? para que se los negamos y bueno, pasamos a comprar una delicia que tiene el estadio Acron es una, ¿cómo? de cuchela que es cerveza con tehuino muy buena, este... siempre por lo regular que compramos bebidas alcohólicas y Anet y yo preferimos compartirlas porque a veces se pone el pinche torito cerca de donde vivimos y mejor decimos que nos cachen mejor con un aliento bajo que ahora sí que en una cosa se llama en un grado donde realmente pues sí, podamos peligrar y aparte bueno, una cosa que yo les comparto a mí no me gusta ponerme hasta atrás a mí no me gusta entonces, mejor tomar con medida no, no es cierto me gusta tomar con medida y más ahorita que traigo el carro así que bueno, tomen con medida y vamos ahora sí a la tribuna pero antes de ir a la tribuna quiero invitarlos a que me sigan en todas mis redes sociales que aparecen aquí abajito en pantalla ahí estoy disponible y activo en todas ellas también los invito a que se suscriban a este canal y le piquen a la campanita de notificaciones para que les siguen los videos cuando recientemente los saco del horno bueno, ya sin nada más que decir vamos a ingresar vamos a ingresar a la tribuna tenemos que subir escaleras hacia allá y bueno, ya nos estaremos viendo porque ya casi sale a calentar el Guadalajara que bien mis chavos ya me encuentro desde mi lugar y bueno, maravista que tendremos el día de hoy al estadio Acron el ambiente chulísimo hoy va a haber megabandera o telón, no sé que sea pero bueno, nos va a cubrir a la hora del protocolo de salida ahí están los jugadores de Chivas y los rojinegros del Atlas calentando Guadalajara que sale hoy con su uniforme de local mientras que los rojinegros con su uniforme de visita ¡Viva! 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 venga, venga, venga comienza a entonarse el himno de la gloriosa Liga MX lo cual indica que los equipos Atlas y Chivas salen a disputar el encuentro correspondiente del día de hoy ahí está vean nomás vean nomás vean nomás venga, 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 venga Guadalajara y de esta parte venga comienza la megabandera venga, 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 venga venga venga, venga, venga venga, venga irooo venga venga, venga venga Bueno, arranca el partido, ya lo mueven los rojinegros del Atlas, esperemos que sea un buen clásico. De este lado pues ya desmontan la megabandera, y bueno, vamos a esperar para ya irnos a nuestro lugar. ¡Qué mames! ¡Ay, cabrón, la que cagaron! La que cagó el mudo, güey. ¡Qué mames, chiquete! ¡No, no, no! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena, venga, venga! ¡Buena! ¡Ay, cabrón! ¡No, mames! ¡Buena, buena, buena, cabrones! ¡Ay, buena, tala! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Qué pedo! ¡Marcó gol el Atlas y hubo una falta previa! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, güey! Debe de haber revisión ahí, hubo falta previa, hubo falta previa, profe. Aguántela. ¡Ah! Creo que sí, a ver, a ver, a ver, a ver qué es lo que dice el bar, hubo falta previa. Ahorita a ver qué es lo que dice. ¡Revindo a la chiqueta! No sé por qué argumentos marcaron gol del Atlas, güey. Había una falta previa. No alcanzé a grabar. De hecho, justamente cuando vi que tumbaron al jugador de Chivas Alan Oso, dije, no, ya lo va a detener. ¡Qué mocos! Ya por esa cuestión no seguí grabando, pero Atlas empieza a ponerse al frente en el marcador. Impresional en la vitraje ahorita, yo sí lo cuestiono, porque yo sí veo una falta clara. Se viene Atlas, Martín Nervo, bien cortado por la barrera. A ver qué viene para acá. El finero, aguas acá, bien, ahí, nada, 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 que no se queje y salida para Guadalajara. Venga, vamos. Venga, 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 Piojo, venga, Piojo. ¡Ay, cabrón! ¡Buena! ¡Que nos vamos al descanso! Muy descontenta la gente de Chivas, pésimo arbitraje. Ahorita hablamos un poco acerca de lo que vivimos en esta primera parte. Y bueno, ya en análisis de medio tiempo, les puedo decir que Chivas tuvo muy buen control. Eso sí, muchos errores en la saga, Diva, Chiquete y Castillo jugando, no sé, muy desconcentrados, errando muchos pases y desaprovechando demasiadas jugadas, ¿no? Demasiadas salidas, perdónenme. Y bueno, de parte del ataque, bueno, el Piojo Alvarado se ha mostrado como muy detenido, con muy malas oportunidades. Alan Mozos entrando de muy mala forma. Y creo que hoy Chivas no ha tenido el control del partido como quisiera tenerlo, ¿no? Es un equipo que juega mejor que Atlas, es un equipo que se ha mostrado mejor que ellos. Y vean, Atlas en la única jugada clara de gol que ha tenido, la aprovecha, ¿no? También tuvo allí otras, pero no fueron tiros directos. Ahora, ¿qué es lo que debe de hacer Guadalajara? Meter el barco enfrente, presionar arriba, porque Atlas está jugando muy bien abajo. Están defendiendo muy bien hoy Martín Erbo y Mateo Zoria están jugando muy bien atrás. Camilo Vargas, si te diga, para mí top número uno a nivel con Mebol en selecciones, mucho mejor que el Divo Martínez. Y bueno, creo que es lo que podemos rescatar, ¿no? Del arbitraje. Mal punto, ¿no? Un arbitraje muy malo tanto para Atlas como para Chivas, pero específicamente malo para Guadalajara. Las decisiones muy mal tomadas, muy cuestionable, muy polémico el aspecto del gol de los roquinegros. Pero bueno, la gente está descontenta. Vamos a ver el segundo tiempo y no hay show de medio tiempo, así que bueno, pues ya nos estaremos yendo para la segunda mitad. Ahí está, arranca la segunda mitad. Entra Ricardo Marín, Guadalajara juega sin nueve. Un aspecto que me tocó recalcar de la primera mitad, pero ahí está. Y luego, luego arrancando gol de los roquinegros, güey. No mames, cabrón. No mames, güey. Qué feo está jugando Chivas. Qué feo está jugando Chivas, güey. No, 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 no. Una soberbia de equipo, el Guadalajara. Difícil que Guadalajara remonte a un Atlas que aprovecha, güey. Lo aprovechó y así está el momento del marcador 2 a 0. Se le está cayendo la chamba por completo a Luis Fernando Gado con este clásico tapatío. Venía San José, tenía de muy malos resultados y hoy, miren, está viendo por el momento la victoria después de muchas humillaciones. Seguí en el Piojo. Uy, cabrón. Me cayó el 3 a 0. No mames, cayó el 3 a 0, cabrón. A toda la afición, a toda la afición. No acción de objetos a la cancha. Se les pide dos más objetos a la cancha. Descortivado el equipo de Chivas. No sale, no juega hasta la segunda mitad. Ya le caen dos goles en menos de 10 minutos. Sigue este nomás. Error, 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 error tras error. No, solo número 17. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Le pegó en la cara y no tiene la suerte de chicharito, cabrón, este güey. Ni pedo. Buena, 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 buena. Venga, Piojito. Venga, Piojo, venga, Piojo. Venga, Piojo. Venga, Piojo. Venga. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos más esos pendejos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Dos más! ¡Dos más, carajo! No mames, apenas reaccionan en los beyes, apenas Venga, venga, venga No mames Venga, 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 venga Venga Venga, venga 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 eso es lo que tienes que hacer eso cabrón no debes de vetarnos a la prensa aviéntase a los alastas eso cabrón vamos viento venga 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 no de Camilo ay cabrón falta venga 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 no mames eso es una mentada de madre venga venga uy buena buena se acabo esto y ahí va Gago pues nada mis chavos Guadalajara siempre ante los rojinegros del alastas en su casa no se sabe con determinación lo de Luis Fernando Gago creo que aquí si me siguen en mi cuenta de Instagram en Twitter ahí comenten como están las versiones unos dicen que ya se va otros dicen que se queda esperemos que ahorita en conferencia de prensa haya una buena respuesta si no bueno esta novela acabará hasta el día lunes ya el análisis ya el análisis completo análisis final pues vamos a hacerlo ya justamente en la puerta de este bonito estadio así que bueno pues vámonos vámonos hoy hoy tristes un poco molestos por la derrota vámonos y bien mis chavos pues como es costumbre ya para cerrar el video me encuentro en la puerta del estadio Akron con el ánimo de caído hoy vimos un partido muy atípico en Chivas y es que se le cayó el barco ante un Atlas que no venía jugando bien en los últimos tres partidos ante un Atlas que no veía la victoria en las últimas jornadas y vean nomás Beñat San José jugó como en las primeras cuatro como en los primeros cuatro partidos que tuvieron dentro del torneo con un fútbol agradable logrando mantenerse de manera cómoda en el terreno de juego y bueno Atlas aprovechando o sea de las pocas que tuvo aprovechó esto se gana con goles no jugando bonito y bueno creo que Luis Fernando Gago hoy demostró que se le fue de las manos todo se le fue de las manos el partido empezando por el primer tiempo donde Chivas desafortunadamente pues le cae la mala suerte de que el árbitro no marque una falta previa de que no lo revisa adecuadamente en el VAR y bueno así se mantienen las cosas hoy Chivas bueno puede cuestionar el árbitro puede cuestionar al abanderado puede cuestionar todo lo que sí puedo recalcar es que jugaron mal la mayor parte del partido el segundo tiempo iniciaron jugando nefasto feo sin salida sin pases concretos sin triangulaciones efectivas Guadalajara solamente se disponía a perder el valor en el medio campo y regalándole jugadas muy aprovechadas por el equipo de los rojinegros del Atlas creo que hoy Atlas demostró una buena versión yo ya les había mencionado quienes escuchan golazo podcast sabrán que los primeros capítulos hablábamos de que Atlas pues tiene buena propuesta de juego desafortunadamente no cuenta con la calidad y muy pocas veces atienden ese estilo ese parado táctico que les permite jugarle el tú al tú por tú a los equipos de mayor calidad hoy Atlas bueno se va con con tres puntos a la academia en cambio Chivas pues se queda en el estadio Akron con nada con absolutamente nada no puede ser posible que este resultado sea allá pero bueno la incertidumbre sigue no sabemos que vaya a decir Gago en unos instantes en conferencia de prensa si va a decir que se queda se va les digo la información llega a ser un poco confusa se manejan dos versiones en el medio periodístico pero bueno ya estarán viendo lo que dijo en conferencia de prensa en el canal de Golazo Sports para que pasen y suscriben les dejo el video completo ya una vez finalizando este video pero bueno pues nada a veces los clásicos se ganan a veces se pierden es lo bonito del fútbol no siempre se gana pero bueno ánimo y felicitaciones a la gente del Atlas bueno pues vamos a despedir el video les agradezco por todo el derecho de su atención en este ratito de vlog recuerden seguirme en todas mis redes sociales que aparecen aquí en pantalla también los invito a que se suscriban a este canal le pican a la campanita de notificaciones para que les lleguen los videos cuando recientemente los saco del horno recuerden martes y jueves son de Golazo al Aire en Frecuencia Deportiva 1340 de AM donde traemos un programazo llamado Golazo al Aire y con mi querido Rafa Revalo y con mi querido Fer de ahí de vez en cuando le cae el Tano Spinelli de vez en cuando le cae el David Castro el coach pero bueno ahí próximamente si tienen chancecita esta próxima semana nos sintonizan en Frecuencia Deportiva un saludo aprovecho para la gente bueno pues ahora si sin nada más que decir me despido mis chavos vamos a salir de este inmueble tristes desahuciados por esta derrota pero bueno nos vemos aquí con la llanetita con la llanetita que bueno ahí anda con frío bueno pues ahora si vamos a despedir bye bye feos les digas feos diles bye bonitos bye gracias ahora si hasta la próxima míos y es que hay bueno ahora si nos vemos hasta la próxima bye chau